hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer el tutorial sobre hielos venga un tutorial más no sé por cuántos llevamos pero venga hoy vamos a darle al hielo voy a hacer un tutorial muy básico sobre hielo o sea no voy a hablaros sobre hacer bloques grandes partir el bloque con un cuchillo o picarlo con un pincho para sacar el trozo para hielo porque eso es más para profesionales entonces tenéis vídeos en internet sobre cómo hacerlos pero para hacerlo en casa nosotros ese tipo de hielo prácticamente no se va a utilizar aparte que os voy a dar las opciones para hacerlo que exactamente igual que nos va a dar nos va a dar igual no tenemos que hacer un pedazo de bloque tenerlo en nuestra casa porque lo que queremos es hacernos unos cóteles en casa para una fiesta entonces de este tutorial va de eso si queréis que lo hagamos ya más profesional otro diferente pues bueno más adelante si os interesa lo hago pero yo creo que ahora mismo vamos a ver uno básico que nos podamos defender con el hielo y saber un poquito de que va hielo que agua tenemos que usar tenemos que usar si bebemos el agua del grifo es que es buena entonces vamos a usar el agua del grifo si si el agua si tenemos que comprar agua mineral pues vamos a usar el agua mineral de acuerdo es tan sencillo como eso venga luego vamos a manejar a lo mejor hacemos hielo os voy a enseñar luego unos hielos en moldes entonces los hielos en moldes hay que volver a meterlos en la nevera algunos o nos sobran de los moldes yo siempre lo guardo con bolsitas de estas de congelados bolsas de congelados son las mejores para que para que no nos deje eso sí eso hay que tener cuidado no se puede meter en una bolsa que nos deje algo de sabor o que una bolsa de la compra un plástico malo usar siempre bolsas de congelado que son baratísimas las cajas salen tiradas de precio y traen 50 unidades 40 o 50 vale ahí si guardar los hielos o si queréis hacer tenéis una fiesta pues guardáis una canta queréis hacer hielo y guardándolo en el congelador pues es lo ideal es hacerlo en estas en estas bolsitas vale venga pues esto nada fuera lo tiro por ahí más cositas voy a empezar con el hielo picado o pile que me preguntáis muchas veces como hago el hielo picado pile muy bien pues como lo hago me he visto bueno me lavo la cara me levanto me lavo la cara me he visto y cuando voy pues voy al supermercado a comprar me compro una bolsa de hielo picado vale de estas que es me cuesta un dólar un euro sale esto fijaros si ya viene picado ahora os voy a dar las opciones si no podéis comprarlo pues os doy las opciones para hacerlo lo más parecido y una forma una manera muy sencilla y os va a salir solo os va a costar nada no os va a salir nada luego lo ves venga entonces el hielo picado si podéis comprarlo el hielo picado este queda muy bien lo voy a abrir la bolsa tijeras pero de esparramar poco porque yo con los hielos voy a echar ahí bueno pues mira este es el hielo picado que veis en los cócteles vale que es el que utilizo yo el que utilizo yo bueno lo utilizo muchísimo y cuando dicen hielo picado ese es el que utilizo normalmente se sirve con una paleta tener si queréis tampoco hace falta si no tenéis paleta de éste de éstas pues usáis de éstas os vais al al cajón de donde tengáis las cosas de cocina y cualquier cuchara cualquier cacharro de estos os vale porque porque se coge mejor esto con una con una con una pieza joder pero esto no es un coñazo vale las pinzas las usaremos para otros cubitos vale o sea que esto lo mejor es con una paleta si tenéis de éstas o si no unas cucharas de este tipo vale el hielo pile lo compro si tenéis si tenéis la opción de comprarlo pues nada lo compráis no hay ningún problema vale vamos a voy a dejar aquí una muestra hay una máquina que es manual que nos va nos va a hacer hielo picado que se mete en cubitos normales lo que pasa que hace hombre la podéis comprar y la tenéis en casa lleva unas unas cuchillas se le va dando y va picando el hielo normal lo va picando lo que pasa que queda no queda bien a mí bueno si no tenéis otra opción y os apetece esa la pues lo podéis hacer con esa maquinita que es muy barata metéis cubitos de hielo y bueno se hace la paña a mí no me gusta el hielo porque queda como como muy radiado ya queda como como mucho con mucha nieve entonces en cuanto este es el líquido se deshace mucho este se aguanta bien pero bueno este es industrial es lógico venga opciones si no tenemos no podemos comprar el hielo picado no tenemos donde lo venda o no nos da la gana de gastarnos el dinero vale venga opciones mirad una de las mejores opciones son estas 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 cuiteras vale pueden tener forma de diamante pueden tener forma formitas redondas pequeñas la forma forma cuadraditos esto me ha costado esto me ha costado dos euros no ha llegado a dos euros ya esto vale dos dólares estoy dura si lo sabéis cuidar dura toda la vida hay que empezar y cuando lo saques de congelador esto todas este tipo de cuiteras o de silicona o de plástico lo que tenéis que dejarlas un ratito se le echa agua siempre por aquí si queréis que para sacarlas antes por encima no por aquí por debajo y lo que no hay que hacer es doblarlas mucho porque cuando se doblan es cuando las rajamos o sea que es mejor dejarlas un rato vale que se va que se deshaga un poquito el hielo que no pasa nada y entonces es cuando nos van a durar más entonces este tipo de para opcional al hielo picado esto está muy bien porque mirar esto era lo de las bolsas que os decía yo del congelador porque nos va a hacer este tipo de hielo que está muy bien y es opcional al picado de acuerdo mirar este tipo de hielo este está muy bien es este lo hace en en diamantes para que lo veáis bien lo pongo la mano mirar es un poquito más grande que el otro menos picado pero nos queda muy bien también en los cócteles entonces sólo tenéis que abrir un poco y ya nada ya sacáis el hielo o sea esto no se tarda absoluta no tardáis nada que tenéis podéis tener una o dos de esta mirar ya va saliendo solo lo dejaba hay un ratito y salen solas vale se quita en un momento que te que tenéis una fiesta o alguna historia y entonces lo que tenéis que hacer es ir haciendo el hielo de este vale lo vais haciendo lo vais metiendo en bolsas y lo dejáis esto no se tarda nada así depende de la cantidad que tengáis de de los hielos que necesitéis cuando hagáis vuestras fiestas vuestros cócteles de la gente la cantidad de gente que esté o la cantidad de cócteles que se vayan a beber vale pero esto nada teniendo varios tenéis hielo picado todo el que os dé la gana vale simplemente esto hay que llenarlo de agua esto se llena de agua veis tiene unos agujeritos por aquí y entonces lo que hace es cuando lo llenáis de agua hasta aquí hasta el tope cuando lo metéis lo apretáis un poquito pum el agua sale por los agujeritos el sobrante y ya está nada lo metes en el congelador después por aquí se quedará agua que se va a congelar lo sacáis un ratito antes lo hacéis así le dais un golpecito y se cae todo el hielo este y nada y esto me lo acabo de sacar hace nada pero nada nada más venga entonces que harían bueno voy a dejar aquí que quiero unas muestras para luego tendríamos esta que es una opción vale venga lo voy a echar aquí unos poquitos aquí venga y que quiero dejar ahí uno de muestra esto lo voy a dejar de muestra vale para saber los que voy haciendo y luego lo que os he dicho que haríamos pum cogemos lo echamos en la bolsita esta y al congelador y ahí tenemos nuestro hielo intentar cuando lo metáis en el congelador que no que no coja aire prácticamente vale simplemente lo hacéis así un nudo muy flojo para luego abrirlo bien y ya está un nudo así y ya está y que no tenga aire prácticamente y pongo al congelador podéis hacer la cantidad que queráis de acuerdo venga vamos a por más otra opción muy buena que yo estoy utilizando últimamente mucho son las bolsas estas de plástico vale estas bolsitas de plástico ya las estoy utilizando ahora mucho la tengo aquí hoy mirar son estas bolsas estas las venden en los supermercados donde tengáis los los las bolsas para congelados y todo eso vale aquí mirar entonces es una bolsa las hay de muchos tamaños tamaños también nos hace cubitos cubitos grandes o como queráis está muy bien porque porque la llenáis de agua tiene aquí para llenarla de agua lo ponéis debajo del grifo se llena de agua en segundos y entonces la opción que tiene lo bueno que tiene es que luego le das la vuelta tras y se cierra sola vale y mirar está mirar cómo queda luego para meterlas no cae nada de agua y ésta está muy bien tenéis todo tipo de cubitos yo a mí me gusta este tamaño con esta forma entonces mirar esto luego simplemente tenéis que cortar aquí cortas un poquito vale a cortar uno para que lo veáis y simplemente tenéis que ir abriéndolo lo abrís desde aquí vale desde una esquina esto es que no tiene nada mirar veis y sacáis este tipo de de cubito que está muy bien también como opción a hielo picado es hacerse así papas 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 y mirar va saliendo el cubito vale que es pequeñito lo tenéis más pequeñito y esto no lo mejor esta opción es muy buena ahora yo lo estoy usando mucho y a mí me gusta vale y entonces hacemos lo mismo simplemente tenéis que ir abriendo lo abrís todo todo el plástico y mirar y os sale los cubitos en un momento esto ocupa muy poquito sitio en el congelador y es una opción muy buena vale pues esto es para sustituir el hielo picado vamos a por otro tipo de cubito mirar para hacer las bolas estas de hielo veis esta es una bola pequeñita que la utilizo yo esto sustituye a lo que son los bloques que se están llevando ahora los bloques pequeñitos que entrarán en el vaso esto al final lo sustituye igual esto que es mirar un molde exactamente igual que el otro tenéis molde de seis bolas tenéis moldes de dos bolas esto se va haciendo se va haciendo los hielos igual lleva los agujeritos lo único que redondo apretáis sale el agua sobrante y pasa y es absolutamente igual que el otro y que os hace una bola vale mirar os hace la bola de hielo que ésta es más grande para comprarla los vasos a ver si quiere salir aquí la tengo ahí tengo las manos ya congeladas mirar vale que nos puede pasar mirar que que bola más grande en comparación con esta depende entonces los moldes tienen diferentes tamaños tenéis de éstas tenéis moldes para hacer 8 a la vez o 12 o 4 o 6 las que queráis y tenéis de éstas que normal vienen normalmente vienen moldes como son más grandes de 4 o de una de dos de 4 y de 6 vale que os puede pasar muchas veces esto sí que es habitual que se queda un borde citó ahí que se queda este borde citó por nada esto cogéis hacéis así y vamos a lejos os queda redondo no tiene ningún secreto vale las bolas estas están muy bien este molde me parece me costó 4 o 5 dólares vale no me acuerdo estos moldes compramos cuantos de estos no sé lo que sale y estos pues suelen tener el mismo precio también el de las bolas pequeñitas yo lo utilizo mucho este tipo de molde porque a mí yo utilizo mucha bola y además mirar aquí he hecho uno por ejemplo que sólo quiero media bola que estoy experimentando a ver qué tal me queda para hacer unas cositas que quiero hacer y lo mismo mirar y este por ejemplo que lo he hecho simplemente con media bola nada más vale o sea que podéis ir jugando luego con este tipo de moldes podéis ir experimentando es hecho media media bola porque quiero hacer un par de cosas y quiero probar con eso entonces bueno pues aquí lo tenéis es muy sencillo vamos a pasar a otro tipo de hielos vale ahora el clásico molde el de toda la vida el de siempre el que nunca falla de estos hay que tener es que es así más grande menos grandes el cubito un poquito más grandes este es el tamaño ideal yo la mayoría de los que tengo son de este tamaño porque es el tamaño que más me gusta a vosotros el que más os guste lo sacáis un ratito ahí luego lo sacan y fijaros sale en un momento es lo que os digo os he dicho yo no lo he doblado prácticamente veis y os hace este tipo de cubito mirar qué tamaño tiene está muy bien vale es un hielo perfecto mirar qué hielo o sea de éste hay que tener siempre este no hay que darle vueltas porque porque son estos son pues son los clásicos los que hay que tener siempre en casa para bueno para servir todo tipo de cócteles y los más sencillos entonces hasta aquí quiero hacer un tutorial cortito el hielo el hielo que sea de calidad el hielo con que funcione bien el frigorífico con que funcione bien el congelador ya saben de calidad el agua que sea de calidad una calidad normal tampoco hay que excederse y luego nunca olvidéis que si queréis hacer algún tipo de cóctel de hielo perdón cualquier molde os vale moldes que no dejen cualquier molde por ejemplo de repostería que no dejen sabores al hielo al agua velada que no le desprenda ningún tipo de sabor por ejemplo todos los moldes de repostería si queréis hacer alguno lo podéis utilizar como hielo vasos de estos de plástico también que una vez congela una vez que están enfriando y se está medio congelando tampoco coge olor de estos que se usan en las fiestas de tirar de no de papel cuidado de plástico también os valen como moldes o sea al final casi todo no os digo que vale todo como molde porque si no sois capaces de usar bueno no es broma es broma joder casi todo vale de molde vale si tenéis pensado que haréis algún tipo de hielo pues pensar dónde podéis a dónde podéis hacerlo dónde podéis echar el agua y congelarla no tiene más secretos esto es muy facilito espero que os valga de algo es muy sencillito pero bueno también hay que tener un tutorial de estos de hielo no sé si os habrá os habrá gustado o no la verdad no tengo ni idea en fin que espero que si nos vemos en el próximo vídeo hasta siempre chao y no olvidéis con hielo o sin hielo ser felices chao